Para estar informado, cada mañana La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. La Romana al Día, de lunes, de 8 a 9 de la mañana. Que hayan pasado un fin de semana tranquilo, un fin de semana bien. ¿Verdad que sí? Nosotros siempre debemos de agradecer a Dios. A Dios por todo lo que no acontece, por lo bueno y lo no tan bueno. Hoy es 9 de mayo, un día especial para todos nosotros, como todos los días deben de ser. ¿Verdad que sí? Estamos en el mes de las madres. Y ayer se estuvo celebrando el Día de las Madres. A todas las madres estadounidenses. Así es que a todas esas madres hermosas que nos siguen desde los Estados Unidos. Feliz Día de las Madres es ser especial. Como madre solo hay una. Señores, vámonos de inmediato a escuchar la lectura de la Palabra de Dios. Evangelio de hoy Primera Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Bien, estuvimos escuchando la palabra de Dios, como siempre, que bueno es iniciar el día, verdad, escuchando a Dios, escuchando la palabra de Dios, poniéndonos a los pies del Señor, como debe de ser. Ahora vamos a ver los titulares para este lunes 9 de mayo. Aquí los titulares de La Romana al Día, de hoy lunes 9 de mayo. Varía medida de coerción a Pascual Cabrera, con un pago de 5 millones de pesos como garantía económica. Ciertamente el proceso no termina, vamos ahora a lo que se llama juicio corto, pero para cual estará libertado. El doctor Julín Cabrera, habla sobre el caso de sicariato en el cual se vio envuelto. El Tribunal de La Romana impuso garantía económica, a dos policías municipales que fueron acusados, de hacerse pasar por agentes de la Policía Nacional. La Dirección Regional Este de la Policía, informó del apresamiento de los presuntos homicidas de un norteamericano, en un complejo turístico. Una madre denunció que su hija, fue violada sexualmente por su padre, mientras la menor, vivía con él en Santo Domingo. Todos quedaron sorprendidos en un hospital de Higüey, cuando un motorista entró en su motocicleta por la puerta de la emergencia, con una persona detrás que necesitaba atenciones urgentes. Y en el ceibo, toros se escapan tras corrida, y toman las principales calles de la ciudad. Y así comienza la semana. Continúe en la sintonía con La Romana al Día, la mejor opción para estar bien informado. Y estas son las informaciones que tenemos para el día de hoy. De inmediato vamos a iniciar con la primera. Vamos a ver la información. ¿Varían medida de coerción a Pascual Cabrera, con un pago de 5 millones de pesos como garantía económica? Pascual, le cambió la garantía económica, veemos en tu rostro de que estás contento. Cuéntanos sobre esta decisión, Pascual. Pascual, no va a decir nada. Pascual, ahí era tu casa ahora, con tranquilidad. Pascual, ¿qué es lo que pasa con usted? Que te da una libertad, Pascual. Ya, ya, ya. ¿Qué es lo que pasa, Pascual? Pascual, queremos escuchar y te sientes feliz, contento. ¿La fiscalía quiere presentar, Pascual? ¿Pascual? ¿La fiscalía, Pascual? ¿El permiso, por favor? Sí, ya le dieron la libertad. ¿De libertad? ¿De libertad, Pascual? ¿De libertad, Pascual? Pascual, la más escucha y te siente feliz, contento. Siente tranquilo, dale a este libertad. ¿De tranquilo, Pascual? Ahora que podrá ir a tu casa. ¿Te sientes bien, Pascual? ¿De libertad? Pascual, dino mano, caramba, tanto tiempo, tú preso, detenido. ¿De libertad? ¿Por qué sí? ¿Por qué tú lo han quitado, Pascual, dino a él? Mira, tomó una firme y justa decisión en ordenar la libertad de Jesús Pascual, Tarrarri por la variación de la medida de coerción, consistente en lo que nosotros llamamos una garantía económica, porque ustedes la conocen como fianza, por medio de una compañía aseguradora. Si altamente el proceso no termina, vamos ahora a lo que se llama el juicio fondo, pero Pascual estará en libertad. Que fue valorado con mucha razón, no solamente la situación de salud de Pascual, sino que valoró sinceramente lo que es el estado de tiempo que lleva confinado, o sea, que lleva preso, tanto así como el pago, y justificó que eran elementos suficientes para variar la medida. ¿Para cuándo está la libre Pascual, entonces? Bueno, vamos al proceso ahora, o sea, que se hace un trámite, llegar a llenar el contrato, primero esperar la resolución, segundo llenar el contrato, y por vía de consecuencias, pues, obtener la orden de libertad. Nosotros entendemos que es el proceso justo en uno día, y en esos días ya para poder estar fuera de la casa. Julín Cabrera, como hermano y abogado, ¿te sientes feliz al ver? Mira, indudablemente que sí. La felicidad llega porque tú logras un objetivo al que sea a largo plazo. Contento porque realmente es nacido una persecución muy tenaz, infundada por sobre todas las cosas, con un interés marcado en hacer daño, con un interés de sustraerle, porque lo que más molesta de todo es que no hay un hecho que haya ocurrido, sino que hay una persecución porque la banda que dirigía, Jean Alain Rodríguez, examinó y vio lo que Pacoal tenía aquí, ese entramado todavía perdura en la procuraduría. ¿De qué sufre Pacoana? ¿De qué sufre? Pacoal sufre de diabetes, de presión arterial. Pero no es de ahora, Pacoal sufre hace mucho, incluso se ha estado agravando bastante fuerte, y en estos días sufrió hasta una recaída el pasado día 2, el día feriado. Se ve madergado, se ve. Todo, sí, 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 Pacoal está totalmente despejorado, pero el que conoce a Pacoal sabe que el hombre que estuve hoy no es el mismo que estuve ahí en la calle, normal, porque ciertamente los sufrimientos y la misma situación de enfermedad han acabado con su propia vida. Juli, para finalizar, ¿se puede creer en la justicia dominicana? Yo entiendo que sí, en la justicia hay que creer. ¿Se entiende o se cree? No, no, óyeme, te digo que la palabra que entiende se puede creer, porque hay jueces que a pesar de que son empujados, son llevados, hay otros que al final se detienen y reconocen. Y ante la justicia dominicana, tiene ciertas debilidades, ciertas debilidades, pero todavía no está tan profanada como algunos quieren entender. Nosotros seguimos confiando en que jueces capaces, jueces que tienen criterio de independencia, se apoderen de manera definitiva y pierden el terror que les pueda tener la fiscalía o el ministerio público que lo único que hace es ejercer bajo una presión con mentiras y con términos oases, que lo único que persigue es lograr objetivos fuera de todas las conductas jurídicas. Eso es así. Muchas gracias. Como siempre. Gracias. El doctor Julín Cabrera habla sobre el caso de sicariato en el cual se vio envuelto. Las personas que mataron al pató y que supuestamente decían que era usted que lo iban a matar, ¿en qué quedó esa situación? Mira, ese proceso se inició hace varios meses. Estaba fijado precisamente para el lunes pasado. Conocimos el proceso y ya cuando estábamos concluyendo donde se había presentado, el ministerio público había presentado todas las pruebas, todas las evidencias que realmente demuestran la participación no solamente de los cuatro que están, sino otros que no han podido ser identificados. Los abogados de la defensa, especialmente y sorprendentemente, de cuatro abogados que hay, hay dos abogados privados y hay dos abogados de la defensoría pública. Y los de la defensoría pública han sido los que han llevado la voz cantante, en este caso una tarea sorprendente, donde hay un abogado muerto y donde hay la posibilidad de que sea una persecución en contra de otro abogado. Y esos defensores públicos fueron los que al final de cuentas ya cuando íbamos prácticamente al fondo, se plantaron con una recusación en contra de dos jueces del tribunal que recusaron a la magistrada catedral y al magistrado Joan, ellos fueron una recusación vana, fruto de la misma estado desesperante porque todas las pruebas están, y sean esos huesos, sean lo que fueren, todas las pruebas existen y va a haber una condena que nosotros esperamos que sea una condena ejemplarizadora y ojalá que en este caso el Ministerio Público ahora se preocupe más por seguir extendiendo la investigación y pueda darle mayor alcance porque ya se ve que lo que se pretende es darle largo al asunto para tratar de ver si logra un beneficio con un paralelismo jurídico, pero en este caso yo creo que no va a proceder. Estamos esperando, ahora que la Corte se refiera, estamos esperanzados de que la Corte esa recusación no la va a coger porque eso no tiene base jurídica, sino pues para salir y al momento de la circunstancia. El Tribunal de la Romana impuso garantía económica a dos policías municipales que fueron acusados de hacerse pasar por agentes de la Policía Nacional. Gracias a los ciudadanos. Una garantía económica, se presentaron los documentos que acreditaron estas entidades demostrando así que no fue como se publicaron en la prensa de que éramos personas que estaban haciendo funciones. Todo lo que se hablaba era falso. Claro que sí. Todo era falso. Claro que sí, todo era falso. Todo era falso, hermano. Gracias, hermano. ¿Cuántos libros de fuego usted tenía? Todo era falso. ¿Cuántos libros de fuego usted tenía? Le conocemos siempre como policía municipal, hermano. Yo soy Javier Osuna, soy San Hinto Mayor de la Policía Municipal de la Asociación Recatando Valores a la vez pertenece al Ayuntamiento Municipal de La Romana debido a la investigación que hizo el Intel, el Servicio de Inteligencia, que no investigaron bien sobre estos certificados del mayor Bienvenido Osuna que certifique que es un tipo preparado que ha hecho diferentes tipos de estudios. Como lo ven aquí, tenemos la carta de la institución de la asociación donde él pertenecía. Tenemos también la carta del Distrito Municipal de Careta que él hace la labor como policía municipal. Es decir, como vieron en el Ministerio Público le da una fianza porque ellos no son, no se estaban haciendo pasar como policía. Ellos son policía. Eso es todo en cuanto para limpiar el apellido de nuestra familia que él no es ningún delincuente. ¿Quién lo acusa? Intel, Servicio de Secretos, que lo agarró el viernes, yo estaba en Caleta y hice algunas memoraciones, pero que el interno investigó a fondo porque él tenía que dirigirse a donde el síndico para confirmar si él era policía o no. O sea, no hay ninguna denuncia, ninguna que han encontrado. No hay ninguna denuncia, no tenemos denuncia ni querella. ¿La garantía económica de cuánto? De 100 mil pesos. ¿Y por qué garantía económica entonces? ¿Por qué? Porque no se le encontró por eso, porque no se le encontró ningún tipo de prueba y sí, el señor Catro, que es del servicio y que es también policía municipal y hace una buena labor en Caleta. Hermano, ¿pero por qué la garantía si ellos son inocentes? Porque eso, no tienen que ver nada con eso. ¿Pero hay una garantía? ¿Una garantía si dice que sí tiene que ver con eso? No. ¿Una garantía dice que sí son culpables? Una fianza, una fianza. O sea, ¿y tú no entiendes que debería ser pura y simple la libertad? Claro, puro y simple. Debe ser la libertad. Claro que sí. Entonces, ¿por qué una garantía? Eso es todo. ¿Cuándo hay una garantía si se dice, la garantía dice que es acusado, que le encuentran acusado ¿por qué la garantía? Bueno, señora, aquí nosotros estamos hablando, devuelvo y le digo, aquí están los documentos, las certificaciones, los estudios que ha realizado el mayor bienvenido Osuna y que ustedes también lo conocen porque ustedes son parte de la presa del señor Tony Adame que trabaja en el ayuntamiento y usted sabe quién es bienvenido Osuna. La dirección regional este de la policía informó del apresamiento de los presuntos homicidas de un norteamericano en un complejo turístico. El fallecido se trata de Jeffrey Richardson McMahon de nacionalidad estadounidense como ya mencionamos en un proceso ocurrido el pasado domingo. Los presuntos autores son identificados por el Departamento de Investigación Criminal como Carlos Manuel Zorrilla Mercedes de 37 años residente en el municipio de Villahermosa y también Wander Domingo Peralta Vásquez alias Ñaño Ogreña de 22 años residente también en el mismo municipio. Los detenidos en los interrogatorios admitieron haber cometido este hecho indicando que alegadamente habían conocido a los CISO como ya mencionamos a través de una aplicación además se llevaron dinero en efectivo dos celulares el vehículo el cual el cual escaparon luego de cometer este horrendo hecho en las investigaciones también se pudo recuperar el arma homicida así como otras evidencias las cuales vamos a compartir con ustedes. aquí están las evidencias colectadas por el Departamento de Investigación Criminal con el Ministerio Público ropa celulares este es el vehículo el cual utilizaron luego de cometer el hecho emprendieron la huida salieron del residencial aquí también está este es parte del dinero que le ocuparon a uno de los detenidos a momento del apresamiento ya estos serán puestos a disposición o ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites legales que corresponden y conocerle la medida de coerción corresponde en otro orden también nuestros agentes policiales del Departamento de Inteligencia luego de una largo labor también ponen a disposición de la justicia a dos hombres que se hacían pasar por agentes policiales en el distrito de Careta pues podemos identificar como Osuna Martes de 51 años residente en el sector de Sabica y Reime Alejandro Castro Reyes de 22 años quien es también domiciliado en el sector de Villa Pereira de esta ciudad al momento de la detención el primero estaba vistiendo de chamaco color negro con la insignia de mayor un carnet del Departamento de la Policía Municipal de la Alcaldía de La Romana el cual estaba vencido desde el año 2020 en tanto que el segundo se le ocupó otro carnet también brigada de operaciones con rango de primer teniente un arma de choque eléctrico también un par de esposas un chaleco multiuso color verde así como un arma letal de fogueo con marca y numeración ilegible y sin documentos hasta el momento de acuerdo a las investigaciones estos se hacían pasar como miembros de la Policía Municipal del distrito de Caleta para cometer algunas irregularidades Osuna Martes según el informe se hacía pasar como miembro y colaborador de inteligencia de la Policía Nacional ambos son investigados por el Departamento de Investigación Criminal para luego ser puesto a disposición de la justicia es todo lo que tenemos hasta el momento gracias por acompañarnos una madre denunció que su hija fue violada sexualmente por su padre mientras la menor vivía con él en Santo Domingo bueno la situación que tenemos ahora mismo con esta niña que esta niña vivía con su papá en Santo Domingo en Villa Liberación entonces sucede el caso cuando te dice papá ¿de quién hablamos? de José Dion Encarnación Sánchez ok entonces la niña vivía con él prácticamente desde los 6 años yo me separé de él porque él tenía a su otra mujer en la calle entonces me amenazaba con matarme dado el caso que yo tuve que dejar mis hijos y prácticamente salir a correr porque era la vida mía o yo quedarme ahí con mis hijos atendiendo pero tuve que dejarlo obligatoriamente pero él se quedó con sus hijos porque él decía que sus hijos no lo iban a criar padrastro y siempre siempre se iba por esa vía que sus hijos no lo iban a criar padrastro principalmente su niña hembra cuando él la amenazaba usted nunca le puso una querella por una vez cuando fui a citarlo para que me entregara a los niños yo le puse la querella pero él él fue una sola vez después me dijo que yo que no perdiera mi tiempo porque él ni me iba a entregar los niños ni tampoco iba a ir a la fiscalía entonces yo prácticamente no estaba trabajando y dejé el caso así bueno ahora la niña tiene 13 años y hace poco menos de un mes que me di de cuenta que él abusaba de la niña desde los 11 años ¿cómo usted se da cuenta de eso? porque la niña parece como que no aguantaba más y se lo contó a uno de los hermanitos que tiene 22 años el niño me llamó como a las 11 de la noche para contarme el caso entonces yo le dije bueno ya ustedes saben lo que hay que hacer su papá pero es un caso que no se puede tapar y fueron a la fiscalía el otro día yo lo encontré allá prácticamente yo me fui al otro día porque yo me di cuenta como a las 11 de la noche y me fui a encontrar a mi muchacha para allá y allá le hicieron toda la prueba yo le hice los análisis la médico legista me dio los análisis para que yo se lo hiciera se lo hice y después me dieron la orden prácticamente que ahora mismo era está corriendo porque desde que se dio de cuenta que lo andaban buscando jamás nadie querido ha sabido de él repítame el nombre de él José Dio en la encarnación Sánchez en Santo Domingo en Santo Domingo los solares de Villa Liberación ¿qué tiempo usted duró separada de la niña? desde los 6 años y ya tenía cuando ella tenía 6 años y ya ella tiene 13 ¿por qué usted esperó tanto tiempo para recuperar a su hija? vuelvo y te reitero porque él nunca quiso entregármelo él me decía que sus hijos no iban a vivir con padrastro y siempre me daba por ese lado siempre un día me mandó yo no tengo la prueba pero un día me mandó una nota de voz que me decía que venga que venga que la voy a dejar que ni su familia la van a conocer ¿a la niña? a mí ok que si yo me acercaba a ver los niños él me iba a matar una herida que usted me enseñó ahorita ¿qué pasó ahí? esa herida yo estaba trabajando ese día nosotros hubiera lo discutido en el día como a las 4 de la tarde pero yo inocentemente me fui a trabajar y él me llamó que iba a mandar un motoconcho a buscarme cuando yo saliera del trabajo y cuando yo llegué a donde él estaba yo me desmonté del motor y cuando cogí para donde él estaba detrás de él estaba la mujer de él y me fue con una servillana arriba ella me tiró fue como a la cara cuando bajé a mi la cara y yo metí el monedero que andaba y la chaveca se me fue ahí todos quedaron sorprendidos en un hospital de Higüey cuando un motorista entró en su motocicleta por la puerta de la emergencia con una persona detrás que necesitaba atenciones urgentes y en el Seimo toros se escapan tras corrida y toman las principales calles de la ciudad papá y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para estar informado, cada mañana, La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Ahora, pasarla en familia, es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle Principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Jesús me dijo, que me riera. Gracias por continuar en sintonía con este subprograma, La Romana al Día, con Nancy Zorrilla. Recuerden que para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono 809-858-1048. Si ustedes están de cumpleaños, envíennos sus fotos vía WhatsApp y le estaremos felicitando. También para denuncia, contáctenos, envíennos sus casos vía WhatsApp y le estaremos convirtiendo en noticias. Ahora vamos a felicitar, como cada día, a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. La Romana al Día ¡Qué bien! Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy especial a mi prima Guillermina Mercedes, que está cumpliendo un añito más de vida, jovencita, esa niña. Así es que, mi amor, deseando que Dios continúe bendiciéndote y que te premie con muchos años más y mucha salud. Al igual que a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a invitar a Guillermina y a todos nuestros seguidores a que visiten el restaurante Marlin Azul. Si están de cumpleaños, si tienen una actividad o simplemente desean pasarla bien, visítenos allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Arrijo, de Michelle y de todo el personal restaurante Marlin Azul. Saludos para Santiago Clera Yang, para su esposa Milagro y sus princesas en Villahermosa. Así es que ahí están sus saluditos, señor Santiago, un fiel seguidor de este programa. De esta forma hemos concluido por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Les acompañó Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al Día. Les deseamos un feliz y bendecido resto del día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bye, bye. ¡Gracias!